Este viernes 13 de marzo podremos ver al actor Vin Diesel en una nueva interpretación en la película llamada Bloodshot. Mark Sinclair Vincent, o mejor conocido como Vin, nació en una familia de clase media en la zona más pobre del barrio artístico de Greenwich, en Nueva York. Con un hermano mellizo y dos hermanos maternos menores, junto a su padrastro, quien era director de teatro. El actor comenzó con el amor a la actuación desde pequeño, pues su primer trabajo pagado fue los 7 años de edad, en donde él mismo confesó en una entrevista que apenas recibía 20 dólares a la semana. Al crecer se dio cuenta que esta carrera no le daba el suficiente dinero para sobrevivir, por lo que decidió trabajar como guardia de seguridad en un club nocturno. Vin Diesel tomó la difícil decisión de abandonar la universidad y viajar a Hollywood, sin embargo pasó años durmiendo en sofás y tomando trabajos ocasionales sin lograr su objetivo. El actor eligió volver a Nueva York y con un libro de métodos para producir cortometrajes y bajo presupuesto que le regaló su madre, decidió crear sus propios cortometrajes mientras trabajaba en una compañía de ventas telefónicas, así como también en sus películas. El actor logró obtener el suficiente dinero para realizar su primer cortometraje llamado Multifacial, en donde demostró sus increíbles dotes como actor, director y productor, así como en su primera película llamada Strace, realizada 3 años después. Su cortometraje logró llegar al Festival de Cannes, en donde llamó la atención del mismísimo Steven Spielberg, quien lo invitó a ser uno de los personajes en el famoso rodaje Rescatando al Soldado Ryan, junto a Tom Hanks y Matt Damon. El actor de 52 años de edad logró la fama mundial gracias a sus interpretaciones en la saga Rápidos y Furiosos, mientras que en el 2007 comenzó una relación con la modelo mexicana Paloma Jiménez, con quien tiene 3 hijas, la última en el 2015 con el nombre de Pauline, en honor a su amigo y compañero de reparto, Paul Walker. Por otra parte, Vin Diesel formó parte del top 40 de celebridades de Hollywood con más ingresos en el 2010 por la revista Vanity Fair. Asimismo se clasificó en el número 29 de la lista con una ganancia de alrededor de 18 millones de dólares por sus cintas. Yo soy Xanath Núñez y si te gustó mi videocolumna te invito a comentar y a compartirla en tus redes sociales. Y no olvides seguir a gluck.mx.